La vigésima jornada de tercera división estará marcada por un derbi histórico entre el San Bartolomé Club de Fútbol y la Unión Deportiva de Lanzarote que se enfrentarán a las cinco y media en el Pedro Espinosa Colón. Por su parte, la Unión Suriaiza, en esta misma categoría, en la tercera, recibe en el Municipal Sureño, al quinto clasificado de la clasificación, el Panadería Pulido San Mateo. En cuanto al intensuar preferente, el Tinajo, tras la jornada entre semanas, recibe a la Unión Viera, en la parte alta, al igual que la orientación marítima, que en la ciudad deportiva se medirá Almas Palomas. Taiche y Sporting Tías viajan lejos de la isla de Lanzarote, al igual que el Marítima, en la categoría juvenil División de Honor, que tendrán que desplazarse hasta La Palma. En la competición doméstica, décimo tercera jornada marcada por el duelo entre filiales de la Unión Deportiva de Lanzarote y el Unión Suriaiza, que jugarán el viernes a las nueve en la ciudad deportiva. El resto de la jornada nos dejarán los enfrentamientos entre el Teguiche y el Arrecife, PDC Inter de Playa Onda, Ariatite, Altavista, La Tiñosa y Valterra Sporting Tías B. En el apartado polideportivo destaca el desplazamiento del Landville Lanzarote-San José Obrero, líder solvente del grupo que se mide al tercer clasificado. El balonmano reconquista Vigo, en el pabellón Astravesas. Una victoria de los de Samuel Tribes les permitiría garantizar casi de forma definitiva la primera plaza a final de la liga regular. Por último, en la división de Honor Oro, Zonzama y Dicar juegan como visitantes y Puerto del Carmen recibe al Camargo 74. En baloncesto, el Majetías vuelve al Municipal Lanzaroteño para medirse al Maristas Coruña.